Cuando hablamos de tumores, es vital diferenciar entre benignos y malignos. Un tumor benigno crece de forma controlada y no se propaga, lo que facilita su extracción y disminuye la posibilidad de recurrencia. Estos pueden ser lipomas o miomas uterinos, comunes y generalmente no comprometen la vida del paciente. Aunque los tumores benignos crecen lentamente y no invaden otros tejidos, pueden causar problemas si presionan órganos vitales. Algunos, como los adenomas en la tiroides o suprarrenales, pueden transformarse en malignos sin el seguimiento médico adecuado, destacando la importancia del diagnóstico temprano. Por otro lado, los tumores malignos son una amenaza seria para la salud, con la capacidad de crecer rápidamente y extenderse a otras partes del cuerpo. Carcinomas y sarcomas son tipos frecuentes de cáncer, requeridos tratamientos intensivos como quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia según la etapa detectada. Es crucial reconocer las diferencias entre tumores benignos y malignos. Los primeros son localizados y de crecimiento lento, mientras que los malignos son invasivos y propensos a la recurrencia. El diagnóstico precoz es esencial, ya que la detección temprana puede ser decisiva en el tratamiento y pronóstico del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!